Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Presidente Abinader inaugura ampliación planta de producción de Industria San Miguel en Santiago Rodríguez. El Presidente de la República, Luis Abinader, en conjunto con el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Visonó, encabezaron la inauguración de dos nuevas líneas de producción que forman parte de la ampliación de la planta de Industria San Miguel. Con estas ampliaciones, Industria San Miguel reafirma su confianza de inversión en el país, resaltó el señor Jorge Añaños, presidente fundador de Industria San Miguel. Actualmente, Industria San Miguel genera más de 2.400 empleos directos y más de 10.000 empleos indirectos. Estas nuevas líneas inauguradas incrementan la producción en más de 100.000 botellas por hora, lo que garantiza una mejor atención a sus consumidores. En el acto, se realizó un reconocimiento especial al Presidente Luis Abinader Corona por liderar y defender la promulgación de la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo, a cargo del Presidente de la Asociación de Empresarios Fronterizos, Manuel Taveras. Nos llena de alegría poder acompañarlo en este importante acto que representa un motivo para celebrar el crecimiento y el desarrollo de las industrias, acompañarlo de un camino lleno de oportunidades para el país y para toda nuestra gente.